Ave María, Ave María, Madre de Dios, el gran deseo Dios de la paz, de todos los hombres, Madre de Dios, de nuestros hermanitos siempre estarán llevándonos hasta Dios. María, Madre de Dios, María, María, que te ha enseñado atras, María, la fe es aquí escuchar, María, Señor, Señor. Ave María, Ave María, Ave María, Madre de Dios, María, de la mañana, María, me cautivó.